Un tribunal dominicano otorgó al rapero estadounidense de origen mexicano, The Cash is 69, libertad condicional el pasado 25 de enero. Luego de enfrentarse a acusaciones de violencia machista contra su pareja, Yailina Más Viral, la justicia dejó en libertad condicional al rapero y le impuso una garantía económica de 30 mil pesos con impedimento para salir del país. Sumado a lo anterior, y según información de Waldo Paulino, abogado del artista, también se someterá a charlas dirigidas al manejo de la ira. Paulino dijo a los medios que Yailin supuestamente había desmentido ante la jueza Fátima Veloz que fuera víctima de violencia machista por parte de Tekashi.